Música Muy buenas a todos chicos que tal yo soy Gandia10 Y aquí estamos en un nuevo video Hoy os traigo el canal de preguntas y respuestas Que dejasteis las preguntas en el hashtag GandiaGafas Y bueno no me voy a enrollar mas porque si no el video va a quedar muy largo ¿Puedo ser la ultima pregunta? ¿Eres de Gandia? Si soy de Gandia Muchos me lo habéis preguntado que si soy de Gandia y si soy de Gandia Gandia10 ¿De donde eres Gandia? ¿De donde viene el nombre de Gandia10? Y si tuvieses que cambiarlo ¿Que nombre te pondrías y por qué? Pues a ver el nombre de Gandia10 viene porque Toda la vida me he llamado Gandia10 en la play Ya esta es por eso osea no tiene mas No sabia que nombre ponerme y pam Gandia10 el de la play pam Coño que susto Y bueno si tuviera que cambiarlo pues yo creo que me pondría IvitaVasco porque IvitaVasco es conforme Me llamaban mis amigos y bueno Me siguen llamando a veces IvitaVasco seria ¿Como empezaste en esto? Bueno pues yo empecé en este canal En el canal de Gandia10 Porque quería participar en una liga Una liga de FIFA para jugar partidos contra otras personas Y bueno el único requisito que había Para participar en todos los torneos que yo veía Pues era que tenías que ser youtuber Así que bueno como tenía una capturadora Pues cogí, me la enchufé porque se veía fatal Yo no tenia canal antes Porque es que lo intenté varias veces Y es que se veía fatal Porque el ordenador que tengo es una basura Como ya sabéis así que nada Pues me enchufe la capturadora Se veía fatal los vídeos pero bueno Empiezo a ser youtuber en el canal de Gandia10 Y bueno estos vídeos de ese torneo están borrados Que se veía fatal Si tuvieras oportunidad ¿Te irías a vivir a otro país o ciudad? Pues si porque no, una nueva experiencia, vivir la vida Y una nueva etapa Estaría bien, estaría un cambio de aires ¿Como conociste a Steve y a Moncho? A Steve y a Moncho los conocí en una liga Que creo Steve el verano pasado No es de la liga que os estaba comentando Antes para crearme en el canal, no Esta es otra liga, la Summer League Y bueno pues los conocí ahí Steve puso un tweet en Twitter obviamente Que iba a crear una liga Que quien quería participar Yo tenía en esa época 30 suscriptores Y le dije Oye Steve ¿Puedo participar en la liga? Y él en esa época tenía 100, 150 Así que imaginar desde cuando nos conocemos Y bueno pues desde ahí nos conocemos Así nos conocimos Y bueno a Moncho igual Porque estaba participando también en esa liga ¿Cuál es tu motivación para subir vídeos a Youtube? ¿Crees que con FIFA 17 vas a sacarte el rabo y crecer muchísimo? Pues bueno mi motivación para subir vídeos a Youtube Es entretener a la gente y hacer reír O al menos intentarlo Y sobre todo pasármelo bien Yo toda la vida he sido un chico, un chaval Que intentaba hacer reír a la gente con bromas A veces bromas de mal gusto Porque bueno si lo admito A veces era cabroncete y eso Pero bueno yo ahora he cambiado Y no soy tan cabroncete Y bueno pues eso Lo que os digo Intentar hacer reír a la gente Es mi propósito aquí en Youtube Y que si creo que con FIFA 17 voy a sacarme el rabo Y crecer mucho de sub Pues bueno Ojalá así sea Pero lo que tenga que venir vendrá ¿Es una obsesión para ti llegar a los 10k? Como os digo Lo que tenga que venir vendrá No hay presa Cuenta tu historia con las gafas de volar ¿Y tienes pensado algún objetivo en Youtube? Pues bueno mi historia con las gafas de volar Es simple Mi madre se las encontró en un cajón de la casa Me las trajo Y me dijo Oye ¿Te gustan? Si, dámelas Me las quedé Y bueno ¿Algún objetivo en Youtube? Pues bueno Objetivo, objetivo no Lo que sí que me gustaría Sería Supetar Sería superar La cantidad de subs Que habitantes tiene Gandía No sé si lo entendéis Bueno pues yo vivo en una ciudad que se llama Gandía Y tiene 70.000 habitantes Más o menos Pues a mí me gustaría tener más suscriptores Que habitantes de la ciudad de Gandía O sea más de 70.000 suscriptores Sería mi ilusión Una tontería ¿Cómo haces para siempre tener ideas en los vídeos? Bueno, pues la verdad que... Pensar, pensar mucho Y eso a mí me cuesta pensar, ¿eh? Y exprimir esta cabeza, exprimir esta cabeza Y sacar las ideas Así, o sea... A veces cuesta, a veces cuesta Porque yo siempre intento darle ese punto de originalidad A los vídeos para que no sea Como todos los demás Y bueno, pues así, no sé ¿Qué les parece a tus padres que subieseis vídeos a Youtube? ¿Y qué les parece ahora? Saludos Bueno, pues mi madre se enteró hace más o menos Dos o tres meses, se lo conté yo, le dije Mira, 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 que estoy subiendo vídeos a Youtube Y eso, y nada, pues se quedó flipando Viendo los vídeos, porque no se imaginaba De que yo, de que al menos yo Podía hacer lo que hago Con estas herramientas que tengo Y bueno, pues... Se quedó flipando, y ahora mismo, no lo sé La llamaría, pero es que está trabajando Está trabajando, entonces, pues bueno En cuanto venga, voy y le pregunto Si me acuerdo, si me acuerdo ¿Piensas que llegarás lejos en Youtube? ¿Qué consejos le darías a la gente que está empezando Para hacer algo en este mundo? Bueno, yo creo que ya he llegado bastante lejos en Youtube Porque 4.000 suscriptores no son pocos Yo ni me pensaba que llegaría a 100 Es más, cuando llegué a 100 Me puse tan contento y tan feliz Que hice un directo de 8 horas Lo hice por Twitch, así que eso ya no se puede recuperar Una pena Pero bueno, estuve 8 horas en directo ¿Y qué consejos le doy a la gente que está empezando? Pues coger esto con muchas ganas Con mucha ilusión Y hacer lo que a vosotros os gusta Y pasarlo bien O sea, pasarlo bien Yo creo que se notan mis vídeos que hago esto Porque me lo paso bien Porque me gusta ¿Qué opinas del clickbait? Miniaturas engañosas, etcétera Pues que es un poco triste Un poco triste Que la gente tenga que llegar a ese punto Para... Para llamar la atención Y que entren a su vídeo, ¿no? Bueno, obviamente hay veces Que tienes que dar ese punto Para llamar un poquito más la atención Pero no es lo mismo Un poquito Llamar un poquito la atención Y no engañar No engañar Porque yo creo que no engaño a nadie Y hacerlo el clickbait O sea, son cosas diferentes Y yo creo que voy por el buen camino Mira, mira ¿Te gusta lo que ves? ¿Harás colaboraciones con otros youtubers de FIFA? Sí, ¿por qué no? Todo se va a ir viendo La verdad que... A mí me gusta hacer colaboraciones con mis amigos He grabado vídeos con mis amigos Porque es conforme más bien me lo paso Y conforme más... Conforme más divertido queda el vídeo, ¿no? Pero bueno, todo se irá viendo ¿Cómo ocurrió lo de tu lesión de la rodilla? ¿Cómo me duele hablar de este tema? Pero bueno, pues como ya sabéis Oye, si no lo sabéis Pues me he llenado dos veces de la rodilla Se me salió del sitio Sí, se me salió Y bueno, la primera vez me pasó En un choque Fuimos los dos a por el balón A despejar Y fui con una mala postura de la pierna Y de lo fuerte que fuimos los dos Se me salió el momento Al otro chaval no le pasó nada Y obviamente no fue culpa de él Fue culpa, pues, mía en todo caso Pero bueno, así es el fútbol Y así es el deporte Y la segunda vez, pues, me pasó Se ve que no estaría bien recuperado Tendría... Tengo esto mal Tengo la rodilla mal Y fue... Pues al chutar un balón Al caer Se me... Se me salió Creo que fue así No sé si fue así O... O fue corriendo Y al pararme Se me salió No lo sé Porque yo en ese momento Mi cabeza... Estaba en otro lado ¿Cuántos años llevas jugando a fútbol? ¿Cuál ha sido tu mejor amistad Dentro del vestuario? Pues a ver Empecé a jugar a fútbol con los 7 años Después a los 9 Creo que a los 9 o a los 10 No lo sé Me pasé a jugar al básquet Me pasé a jugar al básquet Y la verdad que no se me daba mal Porque mis amigos me convirtieron Mis amigos de clase me convirtieron Para apuntar una de jugar al básquet Y dije ¿Por qué no? Y después me volvió a pasar al fútbol ¿Por qué? Pues porque he echado de menos Chutar Chutar balones Y... Y reventar piernas Por así decirlo Y al final me la reventaron a mí Es en el fútbol Y en el básquet también Pero bueno Como la pregunta es del fútbol Pues yo creo que estos dos últimos años El fútbol me ha dado una gran amistad Que es con el capitán Pau Pau Palma Pau Rodríguez Un saludo Pau Que seguro que estás viendo esto Si tuvieras que escoger entre 50.000 euros Y darme un beso ¿A qué hora me darías el beso? Pues es que de verdad El niño este es tonto Ahora en serio Color y número favorito Tres jugadores que te le hayan puesto durísima Bueno pues color el azul Como a mí me encanta el azul Y número favorito pues el 10 Y bueno Tres jugadores que me la hayan puesto durísima Pues yo creo que David Villa Pablito Aymar Y Carlos Marchenas Sí Marchena ¿Enseñarás a la mano del canal? ¿Quién sabe? ¿Eres virgen? ¿Eso qué es? ¿Tienes novia? ¿Eso qué es? Si te encuentras una cartera con 1000 euros ¿Qué harías? Ir corriendo a comprar un ordenador Ojalá la tuviera la cartera esa ¿Por qué crees que superproducciones como los caraconos Están tan infravaloradas? Porque poquitas personas como tú y yo Adri sabemos que existen estas peliculazas O sea si no habéis visto los caraconos Verla Ya Caminar y correr de espaldas O beber por las orejas Beber por las orejas Claramente Bueno pues voy a beber un poquito de agua Uf tío chaval Que se me ha metido todo Ah Qué gilipollas tío Soy gilipollas ¿Para cuándo una tienda de gafas? Gandhi Aden Pues no sé Si me está viendo alguna marca de gafas Pues contactad conmigo En el correo en la descripción O sea Por mí encantado de Producir estas gafas ¿Me podríais dejar tus gafas? No No se dejan a nadie O sea si ¿Veis a alguien con estas gafas? Es porque me las han robado ¿Me las han robado? ¿Cómo haces para ser tan puto amo? Soy yo mismo tío Con estas gafas Vienen solas Mira mira Están todas Bailando para mí Y bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Preguntas y respuestas La verdad que No sé cómo habrá quedado Porque he cogido bastantes preguntas Pero bueno Lo siento si no habéis salido en el vídeo No podéis coger todas Sería imposible Pero bueno Si os gusta este tipo de vídeos Iré haciendo más a lo largo Del tiempo Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro super like Suscribiros si no lo estáis Para seguir creciendo Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Por cierto Seguidme en Instagram Y en Twitter Lo tenéis en primera línea De la descripción Gandía10YT Nos vemos Adiós Mamá ¿Qué? ¿Qué opinas tú De que suba vídeos a YouTube? Que qué opino yo De que suba vídeos a YouTube Sí Opinar No opino mucho Opino que Primero deberían ser los estudios Y dedicar luego Tiempo a Pues eso A las aficiones Vale Pero primeramente es Estudiar Creo yo Muy bien ¡Suscríbete!